y qué tal mi gente les quiero mostrar acá la milpa como está de grande ya esta milpa no se las mostré desde cuando sembré ni nada sino que se las voy a mostrar así como está de grande ya y como pueden ver ya me tapa miren está bien grande ya está empezando ya a reventar flor que les voy a mostrar miren por ahí está una mata miren esa que está ahí miren ahí está ya empezando a reventar flor y vean cómo se ven los surcos miren qué belleza a la gente que le gusta el trabajo de agricultura este vídeo le va a gustar y más si ya no trabaja lo que es la tierra porque ya no puede o porque se fue largo del país esta es una belleza miren una bendición de dios miren qué chulada de milpa es un vídeo corto mi gente para mostrarles cómo está la milpa voy a dar una toma de la parte de arriba para que ustedes puedan ver miren qué bonito qué elegancia qué bendición miren qué No, no, no. así que ya van a ver elotes para hacer los tamalitos ricos de maíz nuevo ya les voy a mostrar desde este lugar como se ve toda la mitad miren qué belleza miren así que mi gente es un pequeño video para todos ustedes y espero que les guste así está la milpa miren en un par de días ya van a ver gilotes y luego elotes para hacer los tamalitos y les voy a mostrar otro video cuando ya esté giloteando porque también se ve hermosa así que bendiciones para todos, cuídense, se les quiere un tonototón bendiciones mi gente, cuídense